muy buenas y bienvenidos a todos y a todas a un nuevo vídeo dentro de mi curso cómo controlar la ansiedad mi nombre es luis garré y hoy voy a daros una clave importante para aliviar nuestros niveles de ansiedad a nivel general no sólo de la ansiedad sino para mejorar nuestras emociones para mejorar nuestra vida en general es una clave importantísima que muchas veces pues tenemos que ser conscientes de ella darnos cuenta y entenderla te quiero hablar de el vínculo emocional que todos pues construimos cuando nos relacionamos con las demás personas con nuestros seres queridos con nuestra pareja sentimental o simplemente con amigos con personas que conocemos en la calle si no tenemos pareja con cualquier tipo de persona que entablamos pues un contacto un contacto humano es importantísimo para para nuestras emociones para nuestro estado de ánimo para para nuestra salud mental para nuestra salud emocional el hecho de entablar vínculos emocionales con los demás seres humanos estamos de forma natural nuestra naturaleza está construida para relacionarnos con las demás personas por eso las personas que de alguna manera se aíslan se convierten en personas solitarias o sienten soledad porque rodeados de otras personas no se sienten comprendidas no se sienten atendidas no se sienten queridas pues sufren está demostrado son estudios científicos que sufren pues distintas dolencias incluso a nivel físico ya no te hablo ni siquiera a nivel mental está demostrado que tener vínculos emocionales afianzar bueno poner de nuestra parte para conseguir vínculos emocionales con otras personas que sean pues saludables que nos transmitan buenas sensaciones buenas buenas emociones que nos hagan sentir bien está demostrado que nuestro organismo actúa de forma química incluso en nuestro cuerpo físico libera oxitocina que es un es una hormona que de alguna manera pues protege nuestro corazón así que fijaros hasta qué punto es importante el hecho de entablar vínculos emocionales en nuestra vida y muchas veces no es necesario ni siquiera pues mantener una relación estrecha te estoy hablando de bueno de del día a día de ofrecer una conversación a una persona que conoces coger el teléfono y llamar a un ser querido o a un amigo una amiga decirle que te acuerdas de ella que la echas de menos o que lo echas de menos que bueno que te gustaría quedar para pues para tomar un café para para poneros al día en vuestra vida sonreír a una persona entablar contacto en la calle tener una pequeña conversación amigable con cualquier ser humano muchas veces suficiente para bueno para sentir todos esos beneficios que están a nuestra disposición y que tanto equilibran y mejoran nuestra salud mental y emocional sin duda eso repercute en nuestros niveles de ansiedad por supuesto cuando compartimos vínculos emocionales alegres positivos de amor de cariño con las demás personas sin duda estamos mejorando nuestra salud mental y emocional por eso es tan importante y por eso las personas que bueno que sienten en su interior un sentimiento de soledad que viven en soledad que no tienen o que no se dan a las demás personas que no que no son conscientes de lo importante que es esto y no entablan estos vínculos emocionales que de los que estamos hablando en este vídeo pues como te digo caen enferman no sólo a nivel mental también a nivel físico es importantísimo somos seres sociables por naturaleza somos seres de amor somos seres que estamos conectados los unos a los otros en realidad aunque no lo veamos aunque en este momento de la evolución humana aún no seamos conscientes que muchos seres humanos por suerte sí que lo son sí que han despertado sí que lo saben todos somos uno todos estamos conectados nos estamos ayudando estamos colaborando incluso aunque no nos demos cuenta los unos con los otros cada día con cada acción con cada cosa que hacemos estamos ayudando a personas y nos están ayudando personas a nosotros incluso sin darnos cuenta sin saberlo nosotros lo que tenemos que poner de nuestra parte es consciencia es darnos cuenta de la importancia de de entablar contacto humano de cualquier tipo con cualquier persona siempre que venga del amor es bueno y esto es tan sencillo esto es gratis esto es fácil de hacer siempre que pongamos de nuestra parte y bueno pues sin duda es la mejor medicina para nuestros estados de ansiedad de tristeza de depresión para nuestros desequilibrios emocionales y mentales así que tenlo en cuenta ponte a ello es algo que tiene que salir tiene que salir de la acción tiene que salir de ti el hacerlo y bueno y vas a notar rápidamente los enormes beneficios que tienen los médicos lo saben cada vez lo sabemos más a nivel científico hay estudios que bueno que los certifican que lo afirman que el hecho de mantener esos contactos esos vínculos emocionales saludables con las demás personas sin duda refuerzan nuestro sistema inmunológico potencia nuestra salud nos da energía vitalidad y vivimos una vida mucho más plena así que este es el mensaje que hoy comparto con todos vosotros en este vídeo nada más que tengáis un feliz día que seáis bueno que seáis muy felices y como siempre nos volvemos a ver muy pronto